¡Muy buenas tardes! Soy Traxiu Winsett, bienvenidos a una nueva serie a Estelarisk Utopia. En este caso estamos jugando con dos personas que no son habituales en el canal, pero van a empezar a serlo, que son Genghisar, del canal Estrategia Espacial en Español, y Carcagada Senpai, del mismo canal. Carcagada Senpai de Carcagada Senpai, y hola a todos. Y bueno, va a ser una serie cooperativa. En principio estamos jugando cada uno con un imperio que va a intentar tomar un camino distinto cada uno de Ascensión junto a la expansión Utopia. Estamos jugando con Utopia y con Leviathans en el parche 1.5, si no recuerdo mal. Y nada, a ver qué tal se va. Así que hola chicos, y cuando queráis vamos a empezar. Y falta una persona, falta una persona. Sí, sí, no te olvides de la consejera colonial. Hay una consejera colonial, que si no me equivoco está jugando con Genghisar. Sí. Perfecto. Hola. Soy Tumasun. Tumasun. Pobrecilla que casi la marginamos. Creo que es la primera vez que se oye una mujer en el canal, así que espero que no se asuste nadie. A todos los hombres del canal, no os pongáis palotes. Vale, vale. Que os conozco, que os conozco, que yo tuve un perro de rabos y sé cómo va la cosa. Ya, ya. Bueno. Al menos este mundillo, ¿no? Sí, sí. Al menos este mundillo. Espera. Bueno, voy a empezar. Ah, por cierto, quiero decir una cosa. En uno de los... Hay un imperio preconfigurado por Pluma Azul que va a aparecer en la partida, ¿vale? Que yo lo he puesto para que aparezca obligatoriamente. Vale. Así que ya... No voy a decir qué es. Y os va a matar a todos. A ver si lo adivináis cuando salga, ¿vale? Vale. Tengo que dejar claro que ellos controlan bastante más de Stellaris que yo. O sea que no descarto que lo hagan muchísimo mejor que yo en cualquier caso. Así que vamos a intentar hacerlo en la medida de lo posible. Estoy roleando un poco y estoy jugando con los protos que están aquí. Y bueno, ellos ya mostrarán sus razas porque ahora mismo, como veis, no veo a nadie aquí en el espacio. No les veo, así que no puedo enseñaroslo. Muy a mi pesar. Pero bueno, lo iréis viendo en sus respectivos canales que por supuesto estarán en la descripción. Así que no, voy a poner a investigar aquí. Y cuando queráis pues le vamos dando a pedido. Sí, ya le he dado. Ah, vale, perfecto. Sí. Pues yo lo primero que voy a investigar son los laboratorios. Que aquí tengo las tres opciones para investigarlos. El de física, el biolaboratorio y el de ingeniería. O sea, de investigarlo. Está muy bien. Me han salido los tres. Pues yo he empezado con el laboratorio de física. El edicto de emisiones propagandísticas. Y daño de ejército que en verdad creo que lo voy a cambiar porque no es que sea muy útil ahora mismo. Mejor la instalación de ingeniería, creo. Pues yo ya estoy empezando a investigar escudos. Madre mía. Hay que protegerse del espacio exterior. Mandato de investigación orbital. Ah, claro, soy una especie de... Bueno, soy inversor... Ah, no, esto es mi gobernante, espérate. Soy militarista y espiritualista fanático y somos una, no sé, una democracia... No recuerdo ahora, pero me lo han dicho ellos. La república teocrática. Una república teocrática, gracias. Y bueno, tenemos un... Se puede ver, de todas formas se puede ver en la pantalla de gobierno. Qué tipo de gobierno tienes. Aunque no tenga... Aunque solo sea para rolear... Sí, sí, somos una república protos. Así, me he currado mucho el nombre, ya lo sé. La república protos. Pues está bien el nombre. Y tengo que construir cuatro estaciones de investigación. Pues... Algo muy gracioso que me ha pasado que es que, a ver, mi imperio es... Es xenófilo, vale, pero mi emperador tiene una agenda que es privilegio nativo, atracción de ética, racista más 10%. ¿En serio? Sí. A mí me pasó eso en una partida. En plan, la facción que estoy llevando ahora, pues ya hice una partida de prueba la semana pasada. Y el primer líder, pues me salió con esa agenda. No tiene sentido que me haya salido con eso, pero bueno. No, la verdad que no. Bueno, pues mi facción... A ver, os explico. Mi facción se llama el Consorcio Ambrosia. Es una mega corporación. Su especie fundadora son los Kunar. Tienen las éticas igualitaria y materialista falántico. Y sus principios son dominio corporativo y evolución sincrética. Por tanto, tengo una raza vasalla. Una raza de sirvientes en mi planeta natal. ¿Y cuáles? Pues a ver cómo se llaman. Ah, se llaman Zitin. Se llaman Zitin. Se llaman Zitin y son, creo que era, artropoides. Vale. Son proletarios y fuertes. Por lo cual... Sí, porque la segunda raza siempre suele ser como fuertes y se... Una raza obrera. Son comunales y todas esas cosas. Una raza obrera, prácticamente. Sí, exacto. Y mi Skunar, pues son negociantes natos, comunales y derrochadores. Ah, está bien. O sea, que tienes una especie de federación... Bueno, de imperio mercantil. Son capitalistas a saco. Vale, vale, vale. O sea, que lo tuyo es de hacer moni, pero como si me hubiera un tumor. Sí, son zorritos capitalistas. Pero mi intención es convertirlos en una república y admitir a más especies. Ah, o sea, eso lo puedes hacer con el tiempo, entiendo. Sí, con el tiempo puedo cambiarlo. ¿Y qué simismo tienes? ¿Qué simismo? Ya yo lo había dicho. Era dominio corporativo y evolución sincrática. Vale, pues ahora voy a decir yo el mío, ¿vale? Soy un imperio, el imperio shaniano. Mis éticas son autoritarias, militaristas, pero la más importante es que soy xenófilo, ¿vale? Ya que quiero tener un imperio con muchas razas. Y mis principios son fervor nacionalista, que me da barrera natural más 10% y una rivalidad más. Y otro que es muy importante, que es santuario libre, que atrae la emigración hasta un 50% más. Ostras. Encuentro el Larnarack. O sea, un 50% más sin desgraciación. Sí, o sea, la idea de tu imperio es una especie de, no sé, gobierno mundial que... Exacto, gobierno de toda la especie, porque además mi especie es común, tío. O sea, es como una especie de... Conformista, carismático y comunal. Carismático para que sea más feliz en las demás razas. O sea, sería como una especie... Me moló un montón la idea, tío. Sería como una especie de, no sé, imperio universalista. Sí, sí. Exacto. Sí, sí, me parece genial. Vale, ya que voy a hacer otra sonda para ir a investigar. Y bueno, como me recordaban ellos, intentar rushear un poco más el tema militar para que no me arrepientan esta serie también. Que sería interesante. Y si vienen los alienígenas a por ti, no te preocupes, que ya estamos sencillo para cubrirte las espaldas. Ah, perfecto, cuento con ello. Por cierto, estamos en una galaxia gigantesca, si podéis ver, creo que son 800 estrellas. Y es elíptica. Muy, muy heavy. Es elíptica, vale. ¿Vosotros recomendáis hacer naves de combate temprano? No, o sea, primero desarrollarte y colonizar planetas. En cuanto empieces a construir estaciones espaciales fuera de tu sistema natal, tienes que tener como mínimo 6 o 7 corbetas porque te van a venir los piratas. Claro, claro. Y luego ya cuando ya hay contactes con más razas, tienes que tener 10, 15 corbetas por ahí. Es que antes los piratas salían bastante más pronto, ¿verdad? Sí. En realidad salían cuando ya colonizabas el primer planeta, pero ahora parece que también si tardas mucho en colonizar un planeta, te van a aparecer de todas formas. Te van a aparecer. Vale. O sea, colonizabas un planeta, te van a aparecer. Si pasas un montón de tiempo sin colonizar el primer planeta, van a aparecer. O sea, que aparecen de todos modos, vamos. Sí, pero tardarán más en aparecer. Espera que no sea un proyecto aquí. Vale, entonces la idea es que estamos cerca, así que no deberíamos tardar mucho en encontrarnos tampoco. Sí, pues yo podría ir mandando mis flotas para... Bueno, mi flota para investigar. Yo es que no os puedo indicar. O sea, si veis en el mapa hacia el norte hay una zona que se llama Cantares Miasma. Estoy por ahí cerca. Miasma, yo estoy al lado. Vale, vale. Yo estoy abajo. ¿Pero por qué parte? ¿Por encima o por debajo? Yo estoy a la derecha de Cantares Miasma. Ah, pues yo estoy abajo a la derecha. O sea que... Yo también, yo también estoy a la derecha. Vale, vale, pues nos vamos a encontrar muy pronto. Estamos en la derecha. Sí, sí. Joder, no me está saliendo energía en mi planeta natal. Me está dando bastante rápido. Por cierto, ¿cómo se llama tu sistema natal? El mío, Ayur. Ayur, vale, pues lo voy a buscar. Ah, se puede buscar, claro. Claro, si lo has descubierto de momento creo. Ah, bueno, claro, claro. Vale, pues voy a buscarlo. Esta es por la derecha y yo también, pues serás fácil de encontrar. Vale. Oye, no hay varios proyectos aquí, o sea, es por ahora. ¿Cómo? ¿El qué, perdón? Nada, que yo ya estaba viendo aquí mi planeta colonizable, porque creo que... ¿Ya has encontrado uno, tío? Sí, ya he encontrado uno y me queda, de hecho, solamente 120 minerales para construir la nave colonizadora. Lo envío y ya tenemos eso. Pero tienes la... ¿Cómo decirlo? ¿Tienes la tecnología ya? Sí, no, pero la tecnología ya la tenemos todos al principio, como el nuevo parche. Te la dan al principio. Ah, es que ahora lo que vi que había como unos proyectos... Vale, sí es cierto, aquí me sé la nave colonia. Eso me parece bien que lo hayan hecho, ¿eh? Porque me parecía bastante rollo tener que sacar una tecnología para expandirte. Exacto. Al fin y al cabo todos deberían de tenerla, ¿no? Claro, claro. Es que me parecía normal que la tuvieran todos. Pero es que lo que vi que habían sacado, que si igual le interesaría a Kar por el tema de su imperio capitalista, que habían sacado una especie de naves que cuestan energía y que se financian de forma privada. Las naves colonias privadas. Sí, justo. No cuesta minerales y creo que no necesita mantenimiento porque el tío... Porque como son naves privadas, las han olvidado construir unos empresarios y... Claro. Bueno, y aparte que los colonos tienen una ética que puede diferir de la de tu imperio. Exacto. Eso es lo malo, que la ética puede diferir de la de tu imperio. Ah, claro. Y a partir de ahí ya se podría sembrar disensión y todo el rollo. Exacto. Vale, vale. Pues yo ya encontré un planeta habitable. Jolín, me estáis teniendo mucha mejor suerte que yo, tío. Bueno, a ver, yo habitable, yo tengo tres. Yo he encontrado ya tres. Y dentro de mis fronteras. ¿Cuántas naves de científicas tenéis ahora mismo? Yo solamente una. Una. Al principio... Te he encontrado. Te he encontrado, Tuxi. Ah, mira, aquí he encontrado un planeta. A ver, tú eres... Alfa Aliens, creo. Sí. Mis naves son de aspecto molscoide. Venga, voy a investigarte. Pero has encontrado una nave científica mía, ¿verdad? Eh, sí. Vale. En el sistema Coklite. Pues te estoy... Sí, sí, pues ahí estás. Te estoy investigando ya. Vale, perfecto. Coklite... Vale, ya encontré un planeta colonizable, perfecto. Entonces ahora... Eh... Ruseo la nave de colonización. O sea, voy a sacar por la nave de colonización en vez de... Claro. Deberías de ir en cuanto puedas a por una nave colonizadora. Vale, vale. Sí. Sin construir apenas... Yo te recomendaría construir si eso un edificio en el planeta como mucho. Pues está diciendo que no encontró a planetas y no encontró dos a repente. Ala, pues ya he encontrado tu sistema natal. Aquí estás. No, no, no. Esto es como... ¿Habéis jugado a Halo? No, la verdad es que no. No soy muy aficionado. A ver, la verdad. No, pues hay un follón terrible, ¿no? De que no encuentren los enemigos de la humanidad, la Tierra, ¿no? Ya es como... No, has encontrado mi planeta natal, chico. Maldita sea. A ver... Bueno. Vale, voy a frenar mis ansias consumistas y voy a ahorrar para la nave. De acuerdo, de acuerdo. Fuera consumismo. Fuera consumismo. Los míos que consuman y que así ganan beneficio. Habrá de comprarte. Bueno, otra anomalía aquí. Dice, me fallo 60%, ¿en serio? Esa, quítala. Está muy claro. Yo, hay veces que he fallado con un 10%, ¿vale? Ya, eso es muy decuento. Yo me la estoy jugando igualmente. Yo, por ejemplo, he tenido un evento así de una anomalía 20% y... Ala, fracaso. Fracaso, tío. Eso da muchísima rabia. Así son las probabilidades, que son muy cabronas. Ya. Pero bueno, si normalmente dices, puede pasar o no puede pasar, ¿no? En torno al 50%. Pero, por ejemplo, a mí, en mi serie en la que voy solo en el Stellaris, tuve como 5 anomalías de 10% y fallé 4. Y la gente me decía, eso es un bug. Y yo, no, es que son probabilidades. Claro, claro, que es algo que puedes pasar siempre. Claro. Por mucho que nos pese, ¿no? Claro. Me puede pasar y ya está. Construcción completa. Voy a explorar con mi flota de tres corbetas. Me la estoy jugando, pero... Quiero encontraros. ¿Tú dónde estabas? Vale, aquí no hay nada. ¿En qué manetas estabais? Yo estoy en el sistema Cira, se llama. Yo estoy investigando ya a Karen, en teoría. Y tú estás en Cira, a ver. Creo que tú estás más al sur que yo. Sí. Sí, sí, estoy más al sur. Voy a mandar mi flota a ver si aparece. ¿Tienes algún agujero negro cerca? No. Sí, hay uno, pero no está cerca cerca, exactamente. Está bastante lejos. Sí, es que yo lo tengo cerca. Debo hacer un agujero negro. Vale. ¿Dónde lo tendrías más o menos? En el sistema Javet, ¿hay algo? O sea, tú respecto del agujero negro, ¿dónde estás? Al sur... Al sureste. Sureste, vale. Ya sé dónde estás. Sí, sí, sí. Te voy a buscar. Yo también estoy enviando una flota, pero es que no encuentro nada. Ya apareceremos. Yo te voy a buscar. ¿Puedo ir al agujero negro? ¿Hay algo en el agujero negro? ¿Lo avisa un día? No, o sea, yo estoy bastante cerca del agujero negro. No, porque no lo tengo explorado. Yo estoy más o menos a la derecha del agujero negro. Es que ya no sé si ir por allí porque no quiero que me destruyan la flota tampoco. De hecho, creo que ya puedo construir la... No, todavía me queda un mes más para construir la nave colonial. Vale. Dos meses. Joder, voy muy sobrado de comida. Yo lo que estoy haciendo es construir edificios y estaciones para desarrollar mi economía. He encontrado otro planeta. Un planeta oceánico cerca del agujero negro. ¿Cómo se llama así? En Cira acabo de encontrar Cira, eh. Acabo de encontrar Cira. Ah, pues... Ah, sí, sí, ya está. Pues voy a investigarte, ¿vale? Vale, vale. Vale. Vale, pues yo sigo buscándote. Yo sigo buscándote, Genji. A ver, si coges mi planeta... ¿Encontraste ya a Yur, cara? Sí, yo ya lo encontré. De hecho, mi flota... De hecho, mi flota... De AYUR justo para abajo hay como tres planetas, pues el cuarto es Cira. A ver, aquí hay dos planetas. Pero bueno, que aún estamos ahí investigando. A ver, ¿cuál planeta me va a compensar más aquí? Estoy viendo tu flota, Atrassium. Estoy viendo tu flota. Se está yendo. Sí, que son de Arno. Con canciones de Bridas... Con canciones establecidas con la República Protoss. El consorcio Ambrosia. Jugada por cacadas en perro. Claro, pero aquí yo lo que me pregunto es... O fracaso crítico, me encanta. Eso me pasa por Cuadra. Aquí lo que me pregunto es... ¿No tendremos problemas a la hora de repartirnos el territorio? Puede... Posiblemente haya un problema. De todas formas, como es... A ver, también hay que decir una cosa muy importante. ¿Qué método de FTL tenéis? Yo tengo el de curvatura. Yo hiperspacio. Yo igual, yo también tengo curvatura. Vale. Claro que el de las líneas es importante. Ya, lo más complicado entonces va a ser cargadas por donde van las líneas del mapa. Claro. Bueno, encima nosotros no las vemos. Claro, pero nosotros no las podemos ver hasta que no la investiguemos. Eso es que la encontramos, la investigación. Vale, voy a volver para mi planeta. Pues hasta que no tenga investigado el motor de salto, que eso va a tardar un montón en investigarse. Claro. Bueno, me dicen los tuyos, Traxium. Traigo saludos del Jerarca Artanis, líder electo de la República Protos. Creemos en el derecho de todos los seres inteligentes a satisfacer sus necesidades espirituales. Espera, esperamos que nos acompañes en ese sentimiento. Nuestros ciudadanos os dan recuerdos, Protos. Así os respondo. Qué grande, tío. No importa mucho en realidad la respuesta que se da, ¿no? Creo que no. No importa nunca, al final. No sé si en el futuro lo cambiarán, pero de momento no importa. Sí, si hubiera algo así como relaciones, pero bueno. O sea, tampoco... Creo que os he encontrado. Acabo de encontrar precursores, ¿vale? ¿Ah, sí? Sí, ya he encontrado el evento de los precursores. Ya. Vale. Me ha tocado los Bulltown. Las dos grises. Mi flota me ha encontrado, pues... Ah, vale. En Clenoseaniano, ya me has encontrado. Sí, sí, a mí también me ha salido. Traigo saludos del emperador celestial Vortex Rachej, líder indiscutible del Imperio Chaniano. Queremos saber más de tu especie. ¿Qué técnicas marciales usan tus guerreros, dada vuestra fascinante biología? Ah, son muy parecidos a los míos, tío, pero los míos son más feos. Sí, sí, son parecidos. Claro. De hecho, estos se parecerían más a los Protos. Sí, 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 totalmente. Estos se parecen más. Bueno, ¿cómo te respondo? El camino está hacia adelante de nuestras manos, Sánchez. Eh, voy a pillar la primera tradición. A ver qué cojo. ¿Qué me interesa más? Mega corporación. Cojo armonía, por ejemplo. Uf, no sé. Armonía... Yo lo primero que hago siempre es pillarme la de expansión. A ver, expansión... Sí. Oye, cómo mola el tuyo, tío. Genji, tu líder. Emperador celestial, vortex, raje. ¿A qué mola el sombrero? De hecho, queda muy Protos. Sí, está muy guapo. Queda muy Protos. Oye, creo que no va a haber problema para expandirnos. Mira, Trashium, tú te puedes expandir por el norte, ¿sabes? Ostras, el sombrero mola mogollón, tío. Lo siento, es que está empanado. Sí, yo, tío, para el norte. Yo, para el sur y yo, para el oeste. Exacto, y así. Perfectamente. Lo que pasa es que tengo aquí dos planetas pegados justo al sur. Eso sí, pero una vez que vayas expandiendo por el norte, pues... Al final te va a haber que expandir por el sur. Así que Genki, también tendrías que darle un poco de espacio a la hora de... A la hora de que él se expanda para el sur y el norte. Bueno, yo tengo un planeta justo pegado al sur. O sea, es el ciclo que quiero pillar, porque además hay física y me interesa, pero salvo eso. ¿Qué planeta? Ehok, se llama. Está justo debajo de Ayur. O sea, creo que es legítimamente... A mí ya me parece una tradición. Ya puedo adoptar una tradición. Yo también, yo he elegido Prosperidad, de momento. Yo habría pillado... La Prosperidad me vendría bastante bien. Yo voy a pillar Prosperidad, pero Carcagadas me la ha liado y me pillo la otra. ¿Cuál es la otra pillada? Me pillo Expansión, pero un poco porque sí. Yo me voy a pillar la... Tampoco es mala para empezar. Hay una que está muy, muy chetada, que es una tradición de descubrimiento, que es la segunda, que lo que te permite es que cada vez que sondeas planetas, te dan como 10 o 15 puntos de investigación. ¿En serio? Eso está muy... Eso está genial. Ahí te sacas un montonazo de puntos. Pero yo me he pillado la expansión. Que con esto las más colonias empiezan con uno más de población adicional a adoptarla. Claro. Ojo, eso está genial también, para que lo piense. Bueno. Voy a enviar a mi nave científica a escanear el sistema Marfarc. Y con esto podré... Oh. Nueva tecnología. Ah, vale, vale. Voy a investigar sitios del pasado, mapa de genomas y escultura terrestre. ¿Escultura terrestre? No, voy a investigar el mapa de genomas. Sí, escultura terrestre es para transformar planetas. Ah, es cierto, es cierto. Eh, ¿qué te voy a decir? Eh, Genji, eres tú el host, ¿verdad? Eh, sí. Que si te importa subir a dos, digo... Sí, sí, claro. O digo, vale, es que... Siempre se lo pedí en cada capítulo de la serie. Es que yo tengo un problema, que es que a mí me gusta jugar lento, ¿vale? Ah, vale, vale. A ver, que si quieres jugar más lento, ¿eh? Yo no tengo lento. No, no, no. Pero si hay veces que hay que subir, yo subo. Vamos. No, no lo digo ahora porque estamos así un poco investigando todavía y tal. Es que a mí me gusta... Es que yo cuando juego lento no sé, me pongo a mirar cosas. Claro, claro. O incluso me pongo a mirar los planetas porque me gusta mirarlos, ¿vale? Sí, 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 está muy bien. Además que los gráficos del Stellaris me parece que es lo más chulo que he hecho para Dox, sinceramente. Sí, sí. A nivel visual. Sí. Los estrategias. Estoy de acuerdo. Uh, estoy de acuerdo. Y por cierto, ¿cuánto tiempo llevamos ya? Sí, vamos a ir dejándolo ya, por cierto. Vale. Pues muy bien, muchas gracias por llegar aquí. Nos vamos a ver en el próximo, que es en el canal de Gengisar, si no me equivoco. Sí. Estrategia espacial en español. Lo tendréis en la descripción junto al de Carcagada Senpai. Muchas gracias por llegar hasta aquí. Nos vemos en el próximo. Chao, chao. Adiós. Hasta luego. Adiós.